Cuando Cristóbal Colón Cuando Cristóbal Colón Pasó por Lima bendita Escuchó una jaranita Que abajo el puente se armó Dijo tierra americana Soy el que pisa primero Pero palabras que quiero Conocer a las peruanas Y hay que ver que buena pinta Tenía la niña María Cuando al pie de su ventana Escuchó una serenata Cantada por los limeños Con todo garbo y salero Y dijo casi entre sueños Olé con olé y qué bueno Y se armó la jarana En la tierra de los virreyes Los gitanos cantaban Su música desde el alma Los peruanos Hicieron respetar sus leyes Y al compás del cajón Repetían palmeros subía La palma Y Cristóbal Se coló en la jarana Y al compás de su guitarra Y castañuela Se templó de una limeña Bien de triana Y para quedarse en Lima Quemó sus tres carabelas Vamos don Cristóbal Tierra a la vista Y hay que ver que buena pinta Tenía la niña María Cuando al pie de su ventana Escuchó una serenata Cantada por los limeños Con todo garbo y salero Y dijo casi entre sueños Olé con olé y qué bueno Y se armó la jarana En la tierra de los virreyes Los gitanos cantaban Su música desde el alma Los peruanos Hicieron respetar sus leyes Y al compás del cajón Y al compás del cajón Repetían palmeros subía La palma Y Cristóbal Se coló en la jarana Y al compás de su guitarra Y castañuela Se templó de una limeña Bien de triana Y para quedarse en Lima Quemó sus tres carabelas La carabelas Gracias.